Hola, soy la doctora María Chávez Canales, soy ganadora de la beca L'Oreal UNESCO para Mujeres en la Ciencia del año 2019 y quiero invitarlas a que participen en la convocatoria de este año. Tienen hasta el 3 de abril para someter sus propuestas. Yo personalmente les puedo decir que me ha ayudado muchísimo en mi carrera, ya que me ha dado mucha visibilidad, me ha dado un apoyo económico que me ha permitido mantener mis experimentos este año, además de que le ha dado mucho reconocimiento a mi proyecto. Así que súmense porque la ciencia necesita de mujeres y esta es una gran oportunidad para encontrar ese apoyo.